Música ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras que triste, que paso las noches y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota, no entiendo A cada momento, no me estoy hallando No es otra cosa, hermano te calma y no metes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego, pues triste es tu presa Desfocaré tu alma por Dios que te absurdo el recuerdo No seas tan cobarde, porque no comprendes Mira si te estás lleno Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla mirado, no, no puedo adaptarte Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón y yo estaré sin darse Música Déjame hablarle de nuevo si quieres esta noche Música 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 Música